No paran los accidentes en el departamento del Cesar. Un joven de 20 años falleció al sufrir un accidente de tránsito ocurrido hoy en la vía que de Río de Oro Cesar conduce a Ocaña, Norte de Santander. La víctima de este caso fue identificado como Ángel Andrés Santana, de 20 años, oriundo de Río de Oro, quien, según las autoridades, conducía una motocicleta pulsar de placas WOW30 y al momento habría perdido el control estrellándose de frente contra un árbol que estaba a un lado de la vía. Algunos transeúntes que pasaban por la zona se percataron del cuerpo y de inmediato llamaron a las autoridades policiales para que verificaran la situación. Al llegar las patrullas del cuadrante observaron que Santander no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a llamar a la unidad móvil de criminalística para que realizara las investigaciones del caso. Funcionarios de la seccional de tránsito y transporte de Ocaña procedieron a realizar la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de esa localidad para la necroxia de rigor. Algunos moradores en el municipio de Río de Oro creen que el accidente se produjo en horas de la noche del pasado domingo debido a la rigidez que presentaba el cuerpo.